Vamos con el primer escenario cronológico, que si no me equivoco, que me corrija a alguien si no es así. El primero creo que es Genserico. Y nos vamos con un pueblo que normalmente no se habla tanto de él de cara a los últimos siglos del... Muchas gracias por esa sub de regalo, Dani, ahí al bueno de Ramsey. No se habla tanto de él de cara a los últimos siglos de historia del Imperio Romano, en esa decadencia del Imperio Romano de Occidente. Y es que son los vándalos, amigos. Nos vamos con Genserico entre el año 406 y el año 455 de Nuestros Señores Jesucristo. En pleno invierno, los vándalos cruzan el río Rin, liderados por los hermanos Gunderico y Genserico. Emprenden una gran migración de asalto que los llevará desde los bosques de la Galia hasta los desiertos de Cartago y mucho más allá. Lograrán ponerle fin al Imperio Romano estos vándalos que van en busca de un nuevo hogar. En este escenario jugarás con los godos. ¡Vámonos! El último día del año 406, los vándalos cruzaron el río Rin entrando en el Imperio Romano. Su rey, Godegisilio, los llevó a más de mil kilómetros de su antiguo hogar, alejándolos de la discordia y la violencia traídas por los unos. Pero cuando los vándalos llegaron al Rin helado, el rey Godegisilio ya había muerto, asesinado en una batalla contra los francos a principios de año. Sus hijos, Gunderico y Genserico, asumieron el liderazgo de las tribus. Su gente, atenazada de hambre y frío, temblaba en la orilla occidental del río que separaba las tierras civilizadas de Roma, de los bárbaros del este. Los vándalos ya habían atravesado Germania, pero su viaje no había hecho más que empezar. Vamos allá. No hay pausa entre las diapositivas, gente. Es como vosotros cuando presentabais en el instituto el proyecto del grupo número 3 sobre la célula, que cogíais el folio y decíais, las partes de la célula se componen de esto, 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 esto y esto. ¿Sabéis? Pues es exactamente esto. Objetivos. Uy, han cambiado esto. Objetivos. Encuentra un hogar para los vándalos. No puedes perder tu centro urbano. Vaya, por Dios. Mata a cuatro caudillos francos. Diablo. Pistas. Los vándalos son un pueblo migratorio. Eso implica que no puedes construir casas, molinos, campamentos, madereros, granjas ni muchos otros edificios. Tu centro urbano es el único lugar donde puedes reunir recursos. Puedes meter tu centro urbano en una carreta de bueyes y desplazarlo a otro lugar. Cuando muevas el centro urbano... ¿Qué fue eso? Cuando muevas el centro urbano, los demás edificios se perderán. Por lo tanto, tendrás que jugar de forma diferente a como lo haces en Age of Empires. Es decir, tendrás que pensar como un líder nómada. Busca... Tenemos cinco cofres. Ahora, después, en un ratito, barro. Busca recursos de los que te puedas aprovechar, como arbustos con vallas o granjas enemigas. Cuando encuentres una ubicación adecuada, acumula madera para reconstruir tu campamento, ya que todos tus edificios se van a perder. Que no te dé miedo desplazarte. Mejor reconstruirte en tierras ricas en recursos que pasar hambre solo por conservar algunos edificios. Busca ganado y utiliza la bonificación de caza para recolectar a larga distancia. El oro solo se puede conseguir si destruyes edificios enemigos y matas a las unidades enemigas. Las ciudades y los ejércitos romanos llevan mucho más oro que los campamentos tribales. Explora para encontrar sacerdotes y guerreros de dos pueblos aliados, los suevos y los alanos. ¡Qué guapo está! Está bien tratado a nivel histórico. Explorar también desbloquea nuevos objetivos. Los aldeanos pueden capturar las granjas romanas y cosecharlas, pero no reconstruirlas. Migra hacia el sur. Tus recursos acabarán por agotarse y te estancarás si te quedas en un sitio fijo. Tus héroes se vuelven más fuertes a medida que luchan. Úsalos en las batallas. Si los matan, no perderás. Exploradores. Los vándalos han cruzado el Rin hacia la Galia romana, aunque los francos en morado y los godos en cián llegaron antes y la saquearon. Los recursos escasean en esta arrasada campiña gala, así que los vándalos han tenido que robarles el ganado a sus enemigos y seguir hacia el sur hacia unas tierras más ricas. Los romanos, en rojo, poseen numerosas ciudades de la Galia, Hispania y África que se pueden arrasar en busca de oro y recursos. También se pueden capturar y recolectar granjas, aunque cuando ya no quede nada en ellas, los vándalos deberán desplezarse inevitablemente. Cuando los romanos comprendan la amenaza que suponen los vándalos, comenzarán las operaciones defensivas contra ellos. Los comitatenses sustituyen sus ejércitos de campaña móviles basados en sus ciudades. Solo el saqueo de las ciudades romanas reduce esta amenaza. Otro pueblo nómada, los mauros del norte de África, en amarillo, habitan los oasis del desierto y lanzan incursiones desde allí. Supondrán una amenaza para cualquier asentamiento en África. Por último, dos pueblos aliados con los vándalos, suevos y alanos, en gris, migran por toda la región. Se unirán a los vándalos y encuentran sus campamentos. Los vándalos, hambrientos y muertos de frío tras su gran migración por el congelado Rin, no están de humor para la paz. ¿Tienes comedia con las cartitas o las dejamos estar esta semanita para que los vándalos prospere? A ver, un momento, un momento, un momento, paso a paso, paso a paso. Voy a mover la cámara, ¿vale? Para que no cubra los objetivos, ¿vale? Vamos a ponerla por aquí. Sí, yo creo que por aquí es lo mejor. Vamos a ponerlo aquí, ¿vale? Y las notificaciones, un momento, las vamos a poner aquí, yo creo. Vale, planificando vacaciones con destino Túnez, amigos. Efectivamente, hay que encontrar un lugar para los vándalos. Estos son francos. Y aquí hay un caudillo. ¿Ya? ¡Ya! Es que quedé tiempo sin jugar al Ace. Se me hace raro. ¡Lol! ¡Ah! Tengo que atacar, no puedo establecerme. Tengo que atacar, no puedo establecerme. Tengo que atacar. Vamos a ello. Hola, Juanpa. Buenas noches. Bienvenidos a todos, chicos. Gracias por estar ahí. Vamos allá. ¡A ellos! Genserico tiene tremenda melana, ¿eh? Increíble. Y Gunderico tiene tremendo barbote. Vale. ¡Vale! Estamos en el proceso de decadencia del Imperio Romano de Occidente. En las últimas décadas de su existencia como tal. Una época... Los vándalos son un pueblo nómada. La carreta de bueyes contiene lo necesario para montar un campamento. Despliega el centro urbano cerca de los árboles y los animales en el campamento franco destruido. Hostia, esto de que te vayan narrando lo que va sucediendo nos recuerda un poco a... Age of Empires es un juego de estrategia en tiempo real en el que... ¿No os parece...? ¿No os recuerda un poco a ese rollo? ¿Eh? ¿No es un poco... Tutorial? Arcanthos es un héroe con mucha maña para matar unidades míticas como el Kraken. ¿No os parece que es un poco eso? Un juego de construcción de imperios. Tampoco te deja elegir donde armarlo aquí. Se arma y desarma como un trabuco. Aquí hay más caudillos. Ahora se lo vamos a explicar. Los vándalos son una población migratoria que viaja en busca de recursos y se desplaza cuando se le agota la comida. No pueden construir molinos o campamentos madereros. Así que hay que mover su centro urbano para expandir la tribu. Para migrar, crea una carreta de bueyes en el centro urbano que lleva la estructura. Los demás edificios se desmantelarán y se perderán. Emigra cuando agotes los recursos locales o para escapar del peligro. Cuarteles sí que puedo sacar. Un porco, sí. ¡Qué guay, tío! Me parece interesante, ¿no? Agrega mecánicas el game, tío. O sea, el nuevo DLC... Hostias, me parece muy interesante. ¿Os acordáis cuando salió el tema que decíamos... No, bueno, pero son escenarios de la comunidad que no van a agregar nada nuevo. Oye, mecánicas nuevas. Se juega diferente esto. El joven rey Gunderiko y su hermanastro Genseriko son guerreros inexpertos. Solo la muerte y el asalto les otorgarán las cicatrices de guerra tan respetadas por los vándalos. Son mecánicas además exclusivas para los escenarios, efectivamente. Oye, me gusta mucho ese rollo, ¿eh? Me gusta muchísimo, ¿eh? Me parece God, ¿eh? ¿Cómo se llama? Víctor Sembranquist. Sí, eso está muy bien. Que te den contexto histórico, para mí, es súper top. Y te van contando todo, tío. Me parece súper guay. Me parece súper, súper guay. Vale. Hola, Pacitus. Buenas noches a todos, chicos. Un monje. ¿Qué? Vale, tenemos que levear a los héroes. Creo que es muy necesario que leveemos a los héroes. Que suban de experiencia y tal. Genserico, huye. Gente, me van a matar al héroe. Hermano, me van a matar al héroe nada más a empezar. Hola, Pizarro. Buenas noches. Bienvenidos a todos. Ah, mira. Podemos sacar a Huscarles. Desde el principio. Qué bueno. Se pueden sacar a Huscarles desde el principio. Qué gozo. Vale. Qué guay. Qué guay, qué guay. Se cura bastante rápido los héroes, por otra parte. Vale. Caldrain, ¿cómo andamos? Soy nuevo por aquí. Pues bienvenidísimo. Seas a la comunidad. Estamos jugando los nuevos escenarios de Age of Empires 2 que han salido el día de hoy. De este DLC, Victors and Vanquished. Victoriosos y vencidos. Que básicamente nos lleva a diferentes momentos históricos. Estamos jugando para empezar el primer escenario. Que es de Genserico. Rey de los vándalos. Rey de los vándalos. Menos mal que no tienes que ir a buscarles al castillo. Cárcel. Cárcel. Hay personas que necesitan cárcel. Creo que es muy necesario sacar unidades de oro todo el tiempo. Porque cuando destruimos edificios nos dan oro. Bunderico subió un nivel de habilidad cada día. Más basado. Las tropas hablan algo histórico. Solo alucinan sonidos que parezcan un idioma extranjero. Lo que hablan los godos es, si no me equivoco, alemán. Puede ser. O hablan como los vikingos. No recuerdo ahora mismo. Uno de los dos. Uno de los dos. Hablan lenguas germánicas. Todos los pueblos de Age of Empires. Utilizan diferentes fórmulas. Al respecto de eso. A nivel. Del habla. Las mecánicas nuevas del centro urbano solo están para Genserico. Así que era original de Ramsey. El esfuerzo de Forgotten es incluirlo sin que sea del editor, sin más. Qué guapo. En el H1 sí hablaban diferente. Hablaban otras movidas. Hablaban otras movidas. Norberto. Muchas gracias por ese follow. Sí. El oro al final estando en la edad media lo que te va para rentar es para unidades. A ver, el oro nos va a rentar evidentemente para unidad. Madre mía los Huscarles. Cómo aprietan. Y luego Gunderico que da unos palos como hoy mañana. Maten al héroe enemigo. Esa es. ¡Los tenemos! ¡Los tenemos! En el H1 hablaban todos igual, sí. Sí, hablaban todos igual. Hay que mover el centro urbano ya, eh. En breve lo vamos a mover. En breve lo vamos a mover. Gracias por los bits, por cierto, Daniel. ¡Ey! ¡Ganao! Lo vamos a necesitar. Lo vamos a usar a muerte. Lo vamos a usar a muerte. Llegó el momento de recordar una de mis actrices favoritas. Huscarlet Johansson. Por los Huscarles, ¿no? Hay comedia, ¿no? Está gracioso el día de hoy, Jota. Bueno, el día de hoy siempre. Hay que ir al sur del Arturo. Derecho al norte. Es que hay que matar a los francos. Están aquí los caudillos francos. Los voy a matar uno a uno. Hay tierras fértiles con arbustos, caza e incluso granjas más al sur. Crea una carreta de bueyes en el centro urbano para migrar hacia allí cuando quieras. Perderás todos los edificios. Así que recuerda tener suficiente madera para reconstruirlos. Cuando yo quiera. Cuando yo quiera. Vámonos. Nos vamos cuando yo quiera. Que es... Al sur de momento no vamos. Vamos con calma. Hola, Creepy. Mira, ¿cómo eres todo este ganado? Hola, Seki. Buenas noches, chicos. Gracias por estar en el directo. Compártanlo. Tenemos que lograr que Twitch le conceda a este canal la gloria de tener el partner. Tenemos que lograrlo, amigos. Compártan el stream. Mecánica del H4. Realmente esta mecánica es una mecánica que estaba en la beta o en la alfa, no recuerdo exactamente, de Age of Empires 2. Era una mecánica que querían haber introducido en los mongoles ya entonces, pero finalmente no se hizo por dificultades técnicas. Luego se volvió a utilizar algo similar en Age of Mythology con el tema de los campamentos y demás. Y luego más adelante, en el Age 4, ¿no? Y ahora de vuelta aquí. Vale. Buena idea la del ganado. Todo el mundo sabe que un ejército avanza al ritmo de su estómago, hombre. Este ganado hay que reventarlo. Que hay menos madera, pero el ganado nos lo vamos a comer. Pero vamos. Total, ¿qué tenía? Un cuartel. A lo mismo. Veríais bien que se subirán con buenos ojos el máximo de civilizaciones. ¿De qué? ¿De civis? ¿De qué? Tocaya de buscarles Pulsemont. Hola, punto de fuego. Terrible. Hay comedia en este chat. Vale. Si nos merendamos todo el ganado, muy probablemente podamos pasar a feudal. Lo cual sería god. Ah, el máximo de jugadores por mapa. Te refieres aquí. Ah, pues no estaría mal. No sé si esperar. Igual espero, ¿eh? Igual espero, ¿eh? Este escenario es grandísimo, ¿eh? Preparaos para los escenarios de Ramsey, que son todos los de este DLC. Son mapas enormes. Son mapas enormes. Y cuando digo enormes es gigantescos, ¿eh? Ah, comedia, 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 comedia. Voy a mover ahí un momento el tema de esto. Un poquito más arriba. Ah, no puedo estar mucho más arriba. Tiene que estar ahí. No, no pasa nada. ¿Ya? Vale. Se vienen campañas para dos o tres streams. Puede que haya escenarios que nos lleven más de un stream, ¿eh? Lo voy diciendo. Tiene pinta que este primero, por ejemplo, de Gensericón, no va a ser así. Pero tiene pinta que otros escenarios, como el de defender Constantinopla, muy probablemente sí. Creo que el de Ragnar es larguísimo también. Creo que el de Ragnar también lo es. El arco de influencia del centro urbano, ¿qué es? Si resguardo a los aldeanos, pueden disparar flechas desde dentro del centro urbano en este rango. ¿Vale? El de Ragnar es larguísimo, por eso digo. ¿Podemos llorar en el de Constantinopla? Sí, Valian, podéis llorar. ¡Mátenlos! ¡Son francos! ¡Vale! ¡Vale! Ok. Ni sé qué facción somos. ¡Godos! ¡Somos godos! Estamos jugando con godos. ¡Hola, Deus! Buenas noches. Esa sonrisita de matar francos. ¿Habéis visto? Es que yo... Oye, no lo he dicho. No sé si lo he dicho con suficiente tal, pero... Hermano, estamos de vuelta en el Age. Estamos de vuelta en el Age, gente. Las chanclas para allá. La otra chancla para allá. Estamos de vuelta en el Age. Estamos de vuelta en el Age. Gente, por favor. Por favor, un poco de cariño a este stream. Estamos de vuelta en la edad de los imperios. Se echaba de menos, hombre. Un poquito de Age of Empires. Un juego de construcción de ciudades. Poder saquear una ciudad romana. El botín que podrían conseguir es demasiado grande como para que el rey vándalo lo ignore. De acuerdo. Saquearemos una ciudad romana. Pero de momento vamos a saquear las ciudades de esta gente. Vale. Ojalá yo tan tranquilo jugando en el Ageing. No juego desde el Conqueros. ¡Uf! Pues disfrutarías mucho con estas nuevas versiones, querido. Vale. Vamos a ir a por el último rey caudillo. Franco. Y luego ya, yo creo que nos podemos meter por aquí. Estos son godos. También son enemigos. Más que nada por pillar al sacerdote. Y luego ya podemos ir hacia el sur. Crear el de anillos. Es que no puedo hacer mucho más. O sea, sé que lo lógico sería aumentar la economía. Es que no se puede hacer mucho. Entonces, teniendo ya con lo que tenemos, tampoco podemos hacer mucho. ¿Habrá pesca? Hay algo de pesca, ¿no? No. No hay. Sería lo lógico, pero con el escenario tal y como es, que es full nómada, no sé si nos interesa sacar demasiados aldeanos. Con lo que tenemos, de momento vamos, ok. ¿Cada año que pasa se desbloqueará una tecnología? No lo sé. No lo sé. Igual tenemos hasta un límite de tiempo. No lo sé. O logros por terminar en un año o en otro. ¿No? Estamos limitados... No sé si estaremos limitados a feudal. No dice nada aquí. Igual no estamos limitados a nada. Podemos pasar a feudal, ¿eh? Pero claro, la comida está muy limitada. Puedes pasar a castillos, confirmo. El Dani confirmando, reportero de confianza. Vamos hacia el norte, amigos. Vamos a pegarnos con esta gente. Vamos allá. 98 bebesotes en menos de una hora. ¿Te parece poco el cariño por el H? Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. La gente respondiendo, dándole cariño. Más grande que todas las cosas, la peña. Vamos. ¡Gololo! 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 Ahí va otro caudillo franco, amigos. ¡Sangre franca derramada! ¡Venga la muerte del rey Godegisilio! ¡Godegisilio! Había uno en mi pueblo que se llamaba Godegisilio. ¡Godegisilio, hermano! ¿Qué nombre más increíblemente basado? ¡Godegisilio! ¡Godegisilio! Aquí hay cosas, ¿eh? Me han dado a estos a cazar. No es mala onda, pero... He ganado, que ahora deberíamos traer. O eso mover el campamento aquí. Que también es bueno, yo creo, mover el campamento. En la base Godegisilio hay caza. Perdón, Franca. Todo lo que está del muro para arriba a Inmoon es un gold. Ahí tienes oro. ¿Dónde? No hay oro, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde? No hay oro, ¿no? No. Vamos a llevarnos esto, ¿eh? Me lo llevo. Me lo llevo. Me lo llevo. ¿Vale? ¿Vale? Eso es lo que se puede. ¿Vale? 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 Traigan el carro. Literalmente Toretto. Traigan el carro. ¡Hola, Anima! ¿Con qué ha empezado el coche? El profe. Vamos a hacerlas de manera cronológica, Anima. Así que hemos empezado con Genserico. El vándalo. Qué cositas. Aquí a lo mejor sí que hay oro. Vamos a echar un ojo con el amigo Gunderico. Hoy le vamos a dar cañita. No sé cuánto se nos dará tiempo a hacer. Igual se nos da tiempo a hacer una. Vamos a tener H para rato, ¿eh? Que es algo que sí que me estoy fijando. Es que vamos a tener H para rato. Son muchos escenarios y largos. O sea, que cuidadito. Cuidadito. Vamos a armar esto. Vamos a poner dos cuarteles. Duos carteles. Me dice Sánchez que si se ha perdido mucho. No demasiado. Estamos comenzando el escenario de Genserico. Estamos en el año 414. Tenemos que saquear a todos ellos en esta Europa que está evolucionando del mundo romano a la alta edad media. Y el banderolas. Sí, vamos a tener H y banderolas estos días. De hecho, hoy Age of Empires, mañana Bruno. Hoy Age, mañana Brunete. ¿Es el segundo que juegas entonces o acabas de empezar? Acabamos de empezar con Genserico. Es el primero que jugamos. Me está gustando de momento. De momento me está gustando bastante. Creo que esto de que estén narrados, además, le da un plus muy bueno. Se siente rico el jugarlo. Esperaba menos. De momento. Hay que, cuando termine de jugarlos todos, ya daré una opinión un poco más en condiciones. Pero de momento os digo que esperaba menos. Esperaba que fuera más simplón. Hola Okami. Vándalos, algo que representa el chat realmente. ¿Lo han puesto rollo Age 4? ¿En qué sentido? Pacitus. Ah, que se va narrando... Eso es muy Age 4, es verdad. Es verdad. Eso de que te vaya narrando... Bueno, Age 4 y Age of Empires en general. Porque lo hacía también el Mythology. Y lo hacía también en su momento Age 2. La intro es así también. ¿Sabéis? Me dice Carlitsch. Buenas. Últimamente veo otros vídeos en YouTube. ¿Desde cuándo no eres seto? Desde hace unas semanitas hice un rebranding del canal. Porque había necesidad. Ya después de muchos años con un nombre que no me gustaba. Y que no había elegido yo. Entonces, pues, decidí ponerme otro nombre que no elegí yo. Que elegí mi padre. Y aquí estamos, Carlitsch. La Máquina. ¡Ha llegado Wallace! ¡Erlof! ¡Muchas gracias a Magni por esa fantástica suscripción! Bienvenidísimo al directo. Estamos jugando. El escenario de Genserico el Vándalo. Bienvenido seas, querido. Y espero que vaya todo fantástico. Literalmente la mejor persona de todo Córdoba central. ¡Ay, madre! ¿Qué ganas del remake del Mythology? Otra cosa que nos vamos a merendar. Cuando salga lo vamos a merendar, madre. ¡Ojo! Que nos hemos pillado un Berserker. Estos son godos, ¿eh? Los suegos y los alanos pueden ser aliados, pero los godos no. Vamos allá. Seto estaba saliendo del armario de los otakos y había que acabar con él. Ni coni coni. Por el culo, como dicen los jóvenes. Pec. El DLC no son solo misiones históricas o agrega algo más. Son misiones históricas. Son misiones históricas. Que, por cierto, ¿cuánto vale? 12 euros, ¿verdad? 12 euros. A ver. Justito de precio, 12 euros. Por lo que estoy viendo de momento. Quiero jugarlo entero. Cuando lo juegue entero, os doy una respuesta total. Ahora 15. Y ahí ya nos pasamos de precio. Creo que el DLC... 10, 12 euros... Está bien. Está bien. Luego dices que no eres otaku. Hay que darle a la gente lo que quiere. Le vamos a robar el ganado a los godos, gente. Le vamos a robar el ganado a los godos. Dos desayunos, según lo mires. No es... Quiero ver cuánto tiempo nos da de juego. Porque si te digo... Nos ha dado 20 horas. Pues sinceramente, por 20 horas de gameplay... Está bastante bien. ¿Ya se hizo? 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 ¿Qué nos ha dado menos? Pero bueno, ya vamos viendo. Me costó solo 6 dólares americanos. Ya luego, si lo pilláis... En diferentes países entiendo que es diferente. Y por supuesto, si lo pilláis en webs por ahí y demás... Ya sabéis, códigos y eso... Es otro rollo. Yo hablo de la tienda oficial de estilo. ¡Hola, caballos! Buenas noches, titan. ¡Pim, pim, 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 pim más cuesta. No lo sé. No lo sé porque como no he mandado el partner hoy, pues no lo sé. Al final, gente, para los que estuvisteis ayer en el directo que hablábamos del tema del partner, al final no me lo dieron. Hoy me contestaron, no me lo dieron. Tenemos que estar mínimo un mes más con los mismos números para que me lo den. Pero desde Twitch España decirles que me han dicho que todo el resto de aspectos del canal, comunidad de Discord, comunidad de Telegram y canal de YouTube, está todo en regla y que está fantástico y que con eso ningún tipo de problema. Todo va genial en ese aspecto, pero que la media se tiene que mantener durante otro mes más o dos meses más. Así que estamos en buen punto de Discord. Sí, porque cuando tú pides el partner tienes que reflejar que tienes los números aquí, pero que estás haciendo comunidad en otras redes sociales y que estás haciendo cosas en otras redes. Y yo reflejé que estábamos haciendo comunidad en Telegram, en Discord y que por supuesto llevaba un montón de años haciendo contenido en YouTube y todo bien con ello. Todo bien. La pala, la pala. Así que todo lo que hagan por el canal en estos meses y en general todo el tiempo es bien. Que comparten el directo, increíble. Que utilizan a tope el Telegram, increíble. Que utilizan a tope el Discord, increíble. Que comentan en todos los vídeos de YouTube, genial. Que comentan en todos los directos a muerte, genial. Que se vienen a todos los directos, increíble. Que dan suscripciones en directo, que se suscriben todos los meses. Mejor todavía. ¿Vale? Todo lo que le deis de caña, al final, todos los botones que presionéis, mejor. ¿Cuándo toca Bruno? Mañana. Mañana a la noche, Falcon. Mañana a la noche, Brunete. Vuelve Brunete. El Twinch. Pasamos a Feudal, por cierto. Voy a ver si puedo poner ahora una... Una herrería. ¡Grillander! ¡Titanico! ¡Abrumador! Ah, me mataron a un monje. Gente, ¿sabéis cuál es la fantasía definitiva de este canal? Muchas gracias a Grillander por esa sub. Eres un titán, mi hermano. Eres un verdadero titán. Cinco meses de sub. Muy agradecido. La fantasía definitiva de este canal... Es, sin duda alguna... Crecer lo suficiente como para invitar a un directo al freestyler. Ese es el ending. El good ending de este canal. Tendremos que aprender kazajo. O buscar un intérprete. Buah, mucho ganado aquí, ¿eh? Venga, Daulas. Genial. Nos vamos a ver mañana con Bruno, ¿eh? Mañana directo de Bruno. Está haciendo los deberes, Daulas. Ahí a muerte, ¿eh? ¿Cuál es el lore del freestyler? Que alguien le cuente. ¿Quién le cuente? Yo estoy aquí con el amigo Genserico. Centradito. Vamos a llevar vacas ahí al norte. ¿Cuál es el bad ending? No sé. No se me ocurre. Las vacas, para el norte. Mira, ahí está. El lore viene del tiempo de estudio y tesis del señor streamer. O sea, yo hice... O sea, mi trabajo de fin de máster de... Cuando hice el máster de investigación, gente, mi tesina. Lo que antes era la tesina. Iba sobre el viaje en el mundo medieval. En particular, el viaje a Oriente. Y tenía que trabajar de manera infinita el mundo mongol. Entonces, tuve que trabajar a muerte el mundo mongol. Y ahí nació el meme del freestyler. Como miembro de esta comunidad. Por eso le tenemos en el canal tanto cariño a las estepas y a Chingishan y todo este rollo. El TC pidiendo nueva posición. En breve le vamos a dar nueva posición en cuanto terminen con este rollo. Voy a sacar también aquí alguna mejoriña. ¿Os dais cuenta que todo lo que tenemos es infantería en este escenario? O sea, no hay otra tropa que nos dé infantería. Ahora lo vamos a traer aquí, el centro urbano. Hola Winterfell. ¿Qué tal las nuevas campañas? Mira, de momento estamos jugando Hansed Ico y me está gustando bastante. Me está molando bastante. ¡Ole! Unos buenos Kipshack nos han dado. Voy a mover ya mismo el campamento. En cuanto acaben con las vacas. Vamos a sacar algunos aldeanos más para esto. ¿El profesor habéis dado cuenta que es solo infantería? Es solo infantería, hermano. El H, mirad cómo destruyó la carrera de este señor. Real, ¿eh? Real, que el H me ha escuchado decir. Ah, que no te gusta jugar con solo infantería. Toma unos saqueros a caballo, rey. Disfruta. Disfruta. Vamos full exploración. Uh, esta zona que buena, ¿eh? Las ciudades romanas son fuertes, pero las aldeas circundantes y las granjas son vulnerables a las incursiones. Las granjas se pueden capturar y cultivar hasta que se agoten. Este mapa es la prueba, dice Diego, de que los vándalos son una civi que podría entrar al juego. Puede ser. Podemos sacar ya galerías de tiro con arco y caballería. Vale, vamos a explorar un poco el territorio con los kipshack, con los alanos. Un monje. Vale, el tamaño del mapa es demencial, es enorme. Bueno, ¿cuáles son los beneficios del partner? Yo ganaré más plata. Ustedes tendrán menos anuncios y yo ganaré más dinero por cada anuncio que vean. Tendrán más insignias por antigüedad y demás. Tendremos muchos más emojis. Tendremos calidad siempre. Tendremos mejores calidades de vídeo. Los directos durarán mucho más subidos. No durarán 15 días, durarán 60. Mejor posicionamiento del canal, se va a mostrar mucho más. Muchas cosas. ¡Nos vamos! Momento migración. Lo importante, él gana más plata. Eso es muy relevante porque hace mucho más viable el que yo esté aquí con ustedes noche a noche. Hace mucho más viable que familiares, amigos y gente del entorno no me mire así cuando les digo que hago directo todas las noches. Solo en este escenario Grit Yander puede mover el campamento. Es una mecánica del escenario, de los nuevos escenarios. En este caso, el escenario de Genseriko es una mecánica nueva. No, no pasa nada. Si lo cortáis... Si cortáis un anuncio no pasa absolutamente nada. Un momento, un momento. Muchas gracias, Kalos. Muchas gracias por ese fantástico Prime. Muy agradecido, Titán. Abrazo y beso. Abrazo y beso, las dos cosas. Muchas gracias. Abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Me da miedo que me ataquen el centro urbano, tío. Vale. Vamos a ponerlo aquí, el centro urbano. Aquí hay de todo. Zona buenarda. Zona buenísima. A ver, para entrar aquí realmente tenemos a los suscarles. Digo, vamos a necesitar artillería para entrar a la ciudad, pero luego me he acordado de que efectivamente... Tenemos suscarles. ¿Vale? Oye, ¿qué os está pareciendo el escenario de momento? ¿De aquí del chat habéis jugado más escenarios, jóvenes? Es el grande de la hostia, sigue. ¿Está guay y es tranquilo? Sí, la verdad que sí. La verdad es que es tranquilito. Voy a buscarles. Eh, ¿y ese hijoputa? ¡Oye! Vamos a merendarnos todo el ganado. Oye, vienen francos todo el tiempo, ¿eh? Vienen francos todo el tiempo, tío. Buenas noches, Gryander. Descansar. El de Francis Drake está bueno. Lo jugaremos el último, el de Francis Drake, porque vamos a irlo haciendo cronológicamente. Entonces vamos... Uno a uno. ¡Uh, legionario romano! Los primeros unos cabalgan hacia la Galia. Los vándalos deben adentrarse en el territorio romano para huir de esta amenaza. ¿Qué? 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 ¡Nadie me avisó! A mí no se me avisó de este acontecimiento. Menos mal que empecé a sacar hostigadores. Menos mal que saqué hostigadores, tú. Vale, 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 vale. Controlado, controlado, controlado. Hemos perdido a algún monje, eso sí, ¿eh? Se viene Resetín. ¡No, no! Es que gracias a que saqué hostigadores, tío. Para frenar a los arqueros a caballo. Sí, va a haber que ir al sur constantemente. Vamos a tener que ir al sur constantemente. Vale, tenemos que penetrar en la ciudad romana echando leches, ¿eh? Hay que entrar ahí. Oye, digo, le pego convertida ahí al centurión. Creo que va a ir poco a poco saliendo más y más unos. Así que hay que tenerlo en mente, ¿eh? Hay que ir constantemente avanzando hacia el sur. Bueno, eso sí, la ciudad romana esta nos va a dar ahora mismo lo que queramos. De recursos, quiero decir. Mierda. Conviertan al centurión imperial. Ahí está. El buen centurión imperial que se ha convertido a ser un vándalo. Se volvió malo. Se volvió un vándalo. Se volvió malo, gente. Se volvió malo, gente. Canon. La verdad que sí. ¿Vale? Los tenemos dominaditos. ¿Qué hizo? Se volvió malo. ¿Vale? De acá en el campamento. Ah, un gracioso con un hacha. Un gracioso francés con un hacha. El oro solo se consigue saqueando edificios o matando a los soldados enemigos durante las incursiones. El oro solo se consigue saqueando edificios o matando a los soldados enemigos durante las incursiones. ¿Van de? Cuando le preguntaron a Alquila si traía amigos a la fiesta, respondió, claro, traigo unos capa-capa. ¿Está encendido el micrófono? Bueno, ya me marcho. Un saludo, Cosmolejo. Espero que estés bien. Gracias por los bits. Vale, entiendo que todos estos edificios nos darán un montón de oro. La ciudad romana. Eso sí, la vamos a arrasar por completo, claro. Voy a dejar a esta peña por aquí, pero necesitamos más sus carles para derribar edificaciones. Aquí hay mucho más legionarios. Iba a decir legionarios marchaos a casa, pero la verdad es que están en casa y nosotros somos los que estamos entrando. Podrían poner un guerrero jaguar supercheazado en una esquina del mapa que dé 2.000 de oro o algo, en plan easter egg viajes en el tiempo. No. Deténganlo, deténgan a Curiel. Legionarios marchaos de casa. Vamos, esto lo tenemos, amigos. Nada, la ciudad romana ya cae. Me da miedo que vengan los unos de nuevo, así que vamos con un poco de prisilla. Vamos a sacar más sus carles. Lo que sí nos vamos a reventar ya mismo. Tema comida, cómo comen, ¿eh? Aquí hay un montón de pesca, eso sí. Podemos aprovecharlo. Sabéis, podemos aprovechar la pesca también. Rise of the Rajas 2. Esta noche los guerreros cantarán canciones en honor a sus hermanos muertos en las ardientes ruinas de la ciudad romana. Ha saqueado Lugdunum. ¿Qué ciudad es Lugdunum, amigos? Aquí hay granjas. Es verdad. Pero claro, no puedo sacar molinos. Lugdunum. ¡Lugdunum! O sea, es que son franceses. Telible a tantos niveles. El canal aprueba esta incursión. Sí. La verdad que sí. El canal aprueba esta incursión. Vale. A ver, recursos hay, pero claro, hay que mover el campamento constantemente. Que no estamos tan acostumbrados. ¿Sabéis? No ataquen las granjas abundantes. De hecho, voy a mover a estos menes. Bueno, todavía no, que todavía quedan aquí algunas cosas. Esta campaña me costará. Yo soy un jugador muy estático. Es que se hace raro, tío, tener que moverse todo el tiempo, pero es interesante. Es interesante. Vamos a curar las unidades aquí. Vamos a dejarlas quietas, que el monje se vuelva loco. Esta incursión ha sido financiada por Viajes Genserico. Acuérdate de apuntarte en el centro urbano para la próxima. Consigue hoy tu cinturón con cabeza de romano. Me fascina la idea, gente, de... Y si alguien tiene la IA a mano y puede hacer una imagen de Genserico, el vándalo, vendiendo viajes a... Con todo incluido. Ofertando incursiones. Sería increíble. Sería increíble. Viajes Genserico. Incursiones Genserico. Me imagino a Genserico haciendo una entrevista ahí. Yo fundé esta empresa con mi hermano Gunderico hace 10 años. Y desde entonces venimos dedicándonos a esto. Nos ha ido bien. La pandemia... La pandemia... De las pestes del siglo III. La verdad es que nos afectaron un poco. Pero en general... Bien. Sí, dependiendo del año, te atacan los Hunos. O no. ¿Vale? Creo que está pensado para representar las incursiones de los Hunos en el mundo romano. En la Galia y, por supuesto, en Italia. He arriesgado aquí, la verdad. ¿Vale? ¿Vale? Con esta movida he arriesgado un poquito trayendo a los aldeanos tan rápido. ¿Vale? ¿Vale? Siendo de aquí a Jamm, la verdad es que es un poco dramático que tengas que derribar los edificios. Pero por otra parte no queda otra. ¿Vale? Ey, más romanos por ahí. ¿Vale? ¡No! ¡No! ¡Ay, qué mala leche! A ver si terminan ya con lo del centro urbano y puedo convertir las granjas. Porque mis tropas van todo el rato atacando las granjas. ¡Romance! Gracias por ese follow. ¡Bienvenido! ¡Bienvenida seas! ¡Ay, madre! Attila nos ataca de vez en cuando. Quiero decir, nos atacan los unos. Incursiones unas. Ahí está. ¡Roben las granjas! ¡Robenlas! ¡Esa es! La buena robadinha clásica de granja. Demon me dice que el canal se está convirtiendo en un vicio que no pienso dejar. ¡Let's go! Eso me hace increíblemente feliz, querido. Buño, más romanos incluso con un escorpión. Oye, hermano. Creo que lo del escorpión ya es fliparse. Ya es avaricia. Hostia, los romanos atacan más, ¿eh? Que los francos. Ah, es que tenemos aquí peña. Me da que hay que ser más agresivo, ¿eh? Estamos siendo muy cautos. Y creo que aquí hay que dar más caña, ¿eh? Creo que a los romanos hay que darles más cera. Estamos siendo muy cautos con ellos. Me los voy a merendar. Me los voy a comer. ¡Basta ya, tío! ¡Basta ya! Estoy teniendo mucha paciencia con ellos. Hay que matarlos a todos, tío. Es bonita Villalpando para turistear. Yo creo que no estaba en Villalpando. ¡No, mi monje! Lo mataron. Los vándalos eran arrianos, ¿verdad? Como sabéis, es una confesión religiosa cristiana que fue considerada herética por la iglesia católica que defendía las enseñanzas de Arrio. ¿Eran arrianos? Creo que sí eran arrianos, ¿verdad? Me la agarras con la mano. Terrible. Arrianos. Me la agarras con la mano. Y os quedáis tan anchos. Tan anchos diciendo eso. Eran herejes y punto. ¡Uf! ¡Uf! Viene duro. Viene duro Valaroma, ¿eh? Valaroma en corto. La verdad es que me da igual. Son herejes. Te falta calle, profe. Los han secuestrado a la hija del rey sueco. Te dará una gran recompensa si la rescatas. ¡Greter! ¡Greter! ¡Ya! ¡Sasa! ¡Bereite! ¡Se storma! ¡Ya! ¡Heise! ¡Streetet! ¡Heya! ¡Diesma! ¡Ya! ¡Diesma! ¡Diesma! ¡Bereite! ¡Diesma! 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 ¡Ya! ¡Vale! ¡Los tenemos! ¡Vale! ¡Oye! ¡Me está gustando mucho el escenario! Realmente llevamos una hora y media de escenario. Por lo menos una horita, ¿no? Porque tardamos en arrancar el directo y todo ese rollo. Pero me parece que son escenarios largos, ¿vale? Es una cosa que me parece buena. Son escenarios largos y son escenarios muy completos. Agencia de Viajes Genserico se está cargando en Telegram. ¡Agencia de Viajes Genserico se viene! ¡Diesma! 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 Son muy largos los mapas del DLC. Eso está guapo. Por lo menos este. ¡Gente! Viajes Genserico te vende una incursión por toda la península itálica conquistando las ciudades del ámbito romano que ayuden a financiar tu nueva aldea, tu nueva granja o incluso el armamento de buscarle para tus niños. Quién sabe, la próxima incursión de Genserico y Gundarico puede ser el futuro para tu familia. ¡Agencia de Viajes Genserico! ¡Agencia de Viajes Genserico! Buenísimo, eh. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Gracias Colmo Lejo por esa fantástica imagen que has generado ahí, Golaía. ¡Hay que rescatar a la princesa, amigos! Vale, la rescatamos de los francos Y se la podemos llevar a los suevos Es la princesa de los suevos Si la rescatamos, por lo visto nos van a dar una recompensa bastante potente El rey de los suevos está agradecido 500 unidades de oro 500 de orito está genial 500 de oro Voy a destruir toda la ciudad de estos menes Creo que es necesario Vale Oye, bastante chulo el escenario De verdad que esperaba bastante menos Vale, vamos a seguir hacia el sur Por aquí había un campamento romano, ¿verdad? Aquí hay un campamento romano, fijaos Y si bajamos por aquí ¿Hacia dónde nos adentramos? Gracias por el clip Vale Avanzamos amigos ¿Hacia dónde vamos ahora? Me mola mucho que el centurión romano se ha metido muchísimo en el papel O sea, lo hemos convertido Y se ha metido en el papel Que flipas Hacia el sur, evidentemente Pero A Hispania Por aquí bajamos a Hispania No es mala No es mala No es mala Probable que nos encontremos con suevos, ¿no? Por esta zona Más granjas aquí Uy, ovejita Igual muevo el campamento de nuevo Sí Gracias por los bits Sí Lo voy a mover Joder, estos han entrado aquí y con dos cojones, ¿eh? Vamos a traerlo aquí Eran arrianos Los vándalos Codos, vándalos y lombardos Centurión imperial ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Máximo Decimo Meridio Tiene un poco esa vibra Tiene un poco esa vibra Este centurión imperial, ¿eh? Tremendo roleplay que se está marcando El centurión imperial Aquí se va a poder reclutar a estos menes Que tienen pinta de ser suevos Que, por cierto, los marca Suevi Hermano, así es como los conocían los Los suevos Guerreros de los bosques alemanes Son viejos amigos de los vándalos Los suevi Así es como llamaban los romanos a los suevos Suevi No había una manera más difícil de llegar, ¿no? Vamos a destruir esto de aquí Son un montón de berserkers Que nos comemos un poco por la cara Fijaos que de ganado nos han dado Increíble No, no rompan las granjas No rompan las granjas Cómo mola el escenario de la vida de Petruccio Real Real, real ¿Perderás si pasan demasiados años? Yo creo que no Lo que sí puede ser es que vengan más oleadas De unos Eso sí que puede ser Que vengan más oleadas de unos Y ahí nos comemos una mierda Eso sí que puede ser Por cierto, esto no... O sea, si yo les digo a los aldeanos que lo construyan A ver Yo creo que no perdemos por ello Creo Pero no estoy nada seguro Al respecto No estoy nada seguro, amigos Que no disparéis a las granjas Vamos a ver Vamos a ver Uno aquí Uno aquí Uno aquí El resto aquí Y vosotros Venga Esa es Vamos a atacar la siguiente ciudad romana, amigos Esto ya es Hispania Se supone No, no Y a esa caballería Esos centuriones Hermano Nos han convertido a unos Carly Vamos Venga, que hemos entrado en la ciudad con buen pie Vamos a entrar con todo Tiene algunos escorpiones ahí Bien cabrones Un año son como 5 o 10 minutos de escenario Sí, algo así Mira qué bien Nos vamos a bajar esos escorpiones Igual, Genserico Es que te dan unos palos ya Que te cagas, eh O sea, el Gunderico Perdón, Genserico también Pero Gunderico va con un tiro Pero va como un animal Voy a sacar una horda de buscarles Vamos Ahora os leo con calma, amigos Que estoy todo concentrado con el rollo este Me están entrando hasta los calores Gente, hasta los calores Me están entrando con toda esta vaina De hecho, tengo que pasármelo No lo sé Pero pondría la mano en el fuego Que el escenario de Ramsey es libre Que el jugador elija si quiere fortificarse en la Galia O avanzar hasta África en la vida real Ya veremos O sea, porque el objetivo final del escenario Al menos de momento es Encuentra un hogar para los vándalos Y tampoco nos habla claramente De cuál es el hogar para los vándalos ¿Sabéis lo que os digo? ¿Cuál es? El destino final de ellos fue África El rey vándalo ve una gran ciudad incendiada Y conquistada por los vándalos Saquear Roma Encumbrará a su pueblo Pero aún no se puede llegar a la ciudad Primero Los vándalos deben conquistar España Básicamente nos han dicho ¿Te gusta Roma? Pues no hay Roma Primero Sevilla Primero Puerto Llano Gracias por ese follow Chicos, soy nuevo en los RTS Denle un abrazo Denle un abrazo Hola Rojas, bienvenido al directo también Titán Bienvenido seas entonces Guasa, tío Espero que te mole el rollo de los RTS Y que te metas un poco en la movida Es un mundo denso Es un mundo denso Muy disfrutón Con comunidades muy chulas Primero la Tarracorensis Luego ya vamos hablando Vale Entiendo que para el año 450 Y así es cuando vienen a muerte los unos Pero cuando un escenario de reconquista No hay escenarios de los nuevos De hecho hay un montón con vikingos Hay como cuatro con vikingos Hay un montón Está el de Bjorn Hay uno con Harald Hay uno con Ragnar Se ha quedado Burdigala Y hay uno Hay uno más, creo F por burdeos, amigos Harald es el de Hastings Creo que no Creo que es Creo que Creo que el escenario es sobre Caballera Hermosa No sobre Harald Harald Rava Creo, eh Creo, me hacéis dudar Pero creo que no es sobre Harald Harald Rava Sinosos Sobre Harald Caballera Hermosa Esto es el merendado Las cabras Harald el estiloso Sí, sí Habrá pescado Gente, no hay pescado Pero bueno Black Frey ¿Qué pasa contigo, mi hermano? Más unos llegan a la Galia ¿Qué pasa contigo, Black Frey? Titán Muchas gracias por tanto Perdón por tan poco Muchas gracias por esa suscripción de regalo Titánico Titánico y abrumador Dice César que si esta es la partida de Genserico Efectivamente El escenario de Genserico Muchas gracias a Black Frey por esa sube De verdad O sea, agradece un montón, tío Sacar piqueros Porque todo lo que traen los unos son De hecho son todos arqueros a caballo Y Tarkanos Vaya, qué bien Sois los más listos Lo que no hay es Es pesca, tío Es que no hay Pero bueno Vamos a acabar con el problema De... De los unos Lo primero Que parece que vienen a buscarnos Es un placer Muchas gracias, Black De verdad, tío Se agradece un chorro Hombre, Joads Llegó tarde de narices Eh... Sí Pero te queremos un montón Muchas gracias por estar ahí Llegas tarde Sí, llevamos casi dos horitas de directo Pero... Llegas en buen momento También Estamos haciendo el escenario de Genserico En Age of Empires 2 En el nuevo DLC Está quedando guapísimo el escenario Está muy guapo Está muy guapo Me está gustando bastante La manera de contarlo Y veo que es un escenario Y además Enorme Llevamos casi dos horas Y no llevamos No sé El 20% del escenario Es larguísimo, tío Es como una campaña Es como una pequeña campaña Cada escenario, ¿no? Me da un poco esa vibra Es como una... Sí, como una pequeña campaña O sea, sí El DLC no trae civilizaciones Pero trae unos escenarios, tío Este escenario Hay campañas más cortas No lo sé, tío Pero... Me está sorprendiendo para bien, ¿eh? Me esperaba que fueran escenarios tal Entonces hay que decir Que tenemos una cosa, gente Y es que estamos acostumbrados O mal acostumbrados A los escenarios De las batallas históricas tradicionales De Age of Empires Que duran súper poquito ¿De qué va el escenario? Jugamos como los vándalos El pueblo bárbaro Que asedió al Imperio Romano de Occidente En sus últimos momentos Y tenemos que acompañarles Por su camino de destrucción Por Europa Occidental Y Norte de África De hecho, estamos cruzando Los Pirineos ahora mismo Mira, los unos se pelean Con los romanos ¿Fueron los que terminaron saqueando Ravenna? Si no me equivoco, sí Si no me equivoco, sí Literal, llevas dos horas En esta sola partida Sí Sí, sí O sea, llevamos Bueno, algo menos Una hora y media Vamos a poner, ¿no? Sí, sí Me está sorprendiendo para bien Me esperaba que fueran mucho más cortos Pero es que el mapa es enorme Vale, vamos a atravesar el Pirineo Y luego nos asentamos por la Península Ibérica Que habrá más recursos Que aquí tenemos esto más o menos bien montado Pero yo creo que ya va a haber que cruzar La Tarraconense fue la única provincia Que no fue afectada directamente Por los sudos, vándalos y alanos Pero poco después Los visigodos Convertidos en federados del imperio Instalados en el sur de la Galia Con Tolosa como capital Dirigidos por Ataulfo Entraron en Hispania A someter la autoridad imperial En las zonas ocupadas Por pueblos anteriores Y también para reprimir El bandidaje local De los vagabulas En la zona del Valle del Ebro En torno a César Augusta Qué interesante Hola Hasaku ¿Qué tal el DLC? Muy guapo Me está gustando, eh Me está gustando Está pareciendo muy chulo, tío Esperaba menos Llevamos un escenario No nos ha dado tiempo Jugar más de momento Vale, vamos a avanzar Por aquí Hacia la península Y a ver si encontramos Un lugar donde establecer Campamento La antigua ciudad Llamada Cartago Desafió a Roma En el pasado Se ha decretado Que sea el último Y anhelado hogar Del pueblo vándalo Desde Cartago Esta tribu Cumplirá su destino Pero sin barcos Los vándalos Deben convertir Un muelle romano Para poder realizar Su viaje por el mar Puedes investigar Redención En el monasterio Podemos convertir Un barco Diablo Y se puede saquear Roma también Si queremos Se puede saquear Roma Podemos volver Y saquear Roma ¿Qué opinan? Aquí hay romanos ¿Vale? ¿Qué dice Dark? Buenas noches Qué godos Podemos saquear Roma Si queremos Yo lo dejo ahí Si queremos Por supuesto De momento Vamos a someter Hispania Hola Yutox Buenas noches Guarda y ataca Roma Ahora Ahora después Si queréis Vamos a atacar Roma Dar un logro Puede ser Si Con redención Puedes pillar Mercado Si Ya Aquí Qué buen sitio Para poner Ahora el campamento Voy a mover Voy a mover el campamento Una vez más Lo de estar migrando Todo el tiempo Yo creo que es lo más raro De todo el escenario Tío ¿No? ¿No? Es lo más raro De todo el escenario Tío Se hace extraño Tío Se hace extraño Ahora pasamos A castillos Vamos a explorar Un poquito más Por aquí Si Estamos en feudal No he visto necesidad De pasar a castillos Por la cara La verdad Campamento Godo Igual esta no es la mejor idea Muy probablemente No lo es Vámonos No lo es Romanos Vale No hay carnicería de romanos Este escenario Por otra parte Crusader Kings Hemos cerrado la serie Cerramos ayer la serie De momento Y más adelante Quizás echaremos otra run Pero de momento Vamos a parar un poquito Porque salió el DLC de Leitz Me apetecía mucho jugarlo Tenemos por otra parte Banderolas El resto de días Presionados por los suevos Los vándalos se concentraron En la Bética Y cruzaron el estrecho de Gibraltar Hacia el año 429 O sea que vamos tarde Los alanos se sumaron a ellos Y pasaron al norte de África Solo los suevos Poco numerosos Consolidaron su poder En el noroeste de la península Vamos tarde Vamos a bajar por aquí Fijaos que de granjas Se va a hacer raro Luego volver a jugar Sin ser nómada ¿No? ¿El siguiente escenario ¿Cuál es temporalmente? Gente ¿Cuál es temporalmente El siguiente escenario? Ragnar Hostia, Ragnar Al año 850 Nos vamos directamente Del 400 No creo, ¿no? Vortigern ¿Qué nos vamos? ¿A las islas británicas? Escenario difícil Tenía pinta Tenía tres espadas 440 es Pues ese es Efectivamente Después de la caída O con la caída De la autoridad imperial ¿No? En las islas británicas Vortigern Es el antagonista Del posible arturo histórico Sí Entiendo que jugamos Con anglosajones Ahí a muerte ¿No? Ibadiendo a los romanos Allá Por eso lo de Victors and Vanquist Normalmente En las campañas Del age Jugamos con vencedores O con peña Que saca adelante Conflictos Para su nación Pero en estas batallas Lo que me he fijado Es que efectivamente Son vencedores Y vencidos Vamos a tener a vencedores Pero luego vamos a tener También vencidos Un ejemplo Es el propio Genserico Con el que estamos jugando Que sí Que llegan a Cartago Y todo el rollo Y tal Pero luego va a ser Un pueblo Que se van a ir un poco A la mierda Muy rápidamente Los vándalos Su autoridad Se va a desmoronar Muy pronto ¿Sabéis? En verdad Es lo que os digo Que sí Por una parte Sí Pero por otra no Entonces Creo que está bien Que no todas las campañas Del age Tengan que ser De grandes Héroes ¿Sabéis? Drake también Sí y no Porque a Drake Le fue muy bien En sus Robadas A los galeranos Españoles Pero Vale Chachi Lo tenemos Vamos a ver Si pasamos A Castillos Aquí hay unos Porcos Entre los años 460 475 Los vándalos Rechazaron un intento De ataque por parte De Roma Que trataba de recuperarlo Perdido Pero la muerte De Genserico Presagió la caída Del imperio De los vándalos En el año 533 Los romanos Recuperaron el norte Y África Expulsaron a los vándalos Por siempre ¿Veis? Si pinche ve la campaña Le da un retortijón ¿Por qué? Por lo de Mover el campamento Y todas estas cosas Por cómo es el mapa Y tal Pero a mí me parece Muy interesante Muy interesante Al Que Exista Los cristianos Los cristianos Que hay entre los vándalos Piden al rey Que construya Un monasterio Para difundir Las vías Enseñanzas De arriba Hay algo Que me parece Genial Que exista En el age Y es que Exista Contenido Para el multijugador ¿Sabéis? Y contenido De un jugador Entonces Este DLC Me parece Fantástico En plan de No, toma Contenido de un jugador Contenido de mucha calidad Adelante Bien narrado Bien tratado Bien ¿Sabéis? Parece cojonudo ¿Sabes? Sí Pinche claro Pero porque pinche Al final Los cánones suyos Son los del Competitor Creo que es positivo Para el juego Que exista contenido Para todos los jugadores ¿Sabéis lo que os digo? Que existan cosas Para todo el mundo Eso me parece Muy bueno Jefes Vamos a meter escuderos Ahora en cuanto podamos Ya Yo estoy encantado Tío Con La verdad Me parece Que está O sea Esperaba mucho menos Esperaba menos Del DLC Me está sorprendiendo Ahí hay una granja Que todavía hay que pillarla Una herrería No nos vendría nada mal Para meter algunas mejores Pacumán Gracias por ese Fantástico Follow Creo que lo único Que es discutible De este DLC ¿Sabéis lo que os digo? Creo que lo único Que es discutible Para mí Dafazli Muchas gracias Por ese Por ese follow También Bienvenidos chicos Creo que lo único Discutible del DLC Mi opinión ¿Vale? Habiendo jugado Solo un escenario ¿Vale? Igual es una opinión Prematura Es El precio Único discutible Precio Pero de calidad Viene bien Viene bien Yo tenía miedo Que fuera muy 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 Parecido a Cómo se tratan Los escenarios De la comunidad O cómo Llegan los escenarios De la comunidad A veces que no llegan Con toda la calidad Que deben ¿No? ¿Sabéis? Pero viene Con doblaje chulo Y no solo doblaje De las intros Y de los finales Sino que ahí Dentro de la misión Te va narrando cosas ¿Sabéis? Hay cositas Tío Eso está guapo Tío Hay mecánicas nuevas Hay Están bien pensados Lo único Que puede chirriar Y creo que es lo único Discutible Es el precio Que puede ser Quizás Considerado alto O bajo Pero que en una rebaja De Steam Os ponen el DLC Y vale 6 euros Ni lo dudéis Si os gusta el contenido De un jugador Del age Ni lo dudéis Perfecto Es un DLC Muy bueno Al final La comunidad No puede Sacar adelante Yo que sé Doblajes Y tal Hay algunas Que sí ¿Os acordáis De la campaña Enrico Dandolo? Que jugamos En el canal La campaña De Dandolo Sí que tenía Doblaje Hecho Completamente Amateur Me costó menos De 6 pavos Entonces es un precio Muy muy bueno Baby Moses Uff La campaña De Baby Moses Venía narrada La campaña De Baby Moses Ese es el nuevo DLC Dice Manolog Sí señor Estamos dándole Ya a Cerita Campaña Bueno campaña Escenario de Henseriku Vale Cerebro fuera Spam de Uscarles Total Cerebro fuera Spam de Uscarles Aquí lo que hay que hacer Es convertir Los puertos Yo creo que Lo de Roma Igual lo dejo Para cuando lo juguemos En difícil ¿Os parece bien? ¿O queréis atacar Roma Directamente? Opiniones en el chat Ahora mismo ¿Lo hacemos hoy? El escenario El escenario me dice Ah es principal El objetivo No es secundario Hay que hacerlo Hay que hacerlo Hay que saquear Roma Aquí tienen más fuerza Los romanos Mucho cuidado Los legionarios Henseriko está a punto De morir Al pobre ahí Que casi le dan Tremendo garrote No Mataron a Henseriko El onagro Lo mató Ah no No lo mató No lo mató No lo mató Está vivo Necesito convertir Esos puertos Así que no No hay que arriesgar demasiado Que no Que no Que no Está vivo Está vivo Está vivo Están vivos Los dos series Hostia Esta ciudad Viene cañera Con los barcos Igual podemos asaltar Roma Sería lo lógico Creo que a nivel histórico Además es así Lo único Hostia Hay imperial Y esta gente Tiene dromón ¿No? ¿El godo Tiene dromón? Sí Tiene dromón Hay Hay imperial No esperaba Que hubiera imperial Imperial Vale No Lo que se refiere Con cicatrices Es que tienen que Ganar experiencia En batalla Igual que otros héroes De otras campañas Y se me viene a la cabeza Rajendra Menos mal que tenemos Las granjas Ahora Pero aún así Andamos siempre Fastidiados Con el tema De la comida Sin armas de asedio A puño limpio Es que los Huscarles son Un arma de asedio Es que los Huscarles son Literalmente Un arma de asedio Los puños Los puños De los vándalos Y de los godos Son literalmente Un arma de asedio Vale Esa mecánica Está muy rota ¿Qué mecánica? ¿A qué te refieres Danilo? Vale Hay que ir pillando Más caza ahí Vale Compartan el directo Amigos Agradecería muchísimo Porfi Compártanlo por ahí Lo de que los héroes Ganen daño y vida Sí Sí La verdad que sí Con los héroes normandos Se nota muchísimo Es una locura Con los héroes normandos Pero es que el nivel De basaduría De los normandos Era superlativo Gente En el sin cachondeo El nivel El nivel de De basaduría De buen mundo De Antioquía O de Roberto Guiscardo Mi madre Nos terroristas Ya había un monje Más legionarios Cabrón Con los sonagros Y las calles Pequeñas Vale Cabronazo Con los sonagros Tío Vamos Os confirmo Si se mueren los dos héroes Lidera un erico Pero no aparece de héroes Solo de nombre En serio En serio Qué bueno Me parece God Me parece Completamente God Me parece tremendo Tío Un erico Un grande Un erico Siempre mi equipo Qué titán Vale Pues el amigo Los vándalos Como veis Eran un pueblo Que al final Lo que buscaban Era ubicarse Como otros tantos pueblos Que asaltan a Roma En aquel momento Roma había dominado El territorio Euroasiático Por lo menos De la totalidad De Europa Seguro Y muchos pueblos Habían tenido que vivir Un poco a la sombra Del ámbito romano Y cuando vieron La debilidad Del imperio romano De occidente Se lanzaron Como chacales Contra él Para quitarle El territorio Entonces Bueno Es una época Interesante A mí siempre me parece Una época muy interesante Esta alta edad media O esta antigüedad Tardía Porque trae consigo Algo Algo muy importante Y es lo que será El germen De muchos Estados Posteriores Muchos reinos Posteriores Muchos estados Ha saqueado Cartagona Diablos Un saludo a Jota Y siempre me parece Interesante Parece una época Súper interesante Vale Pues esto casi que Casi que va a estar Le diste GG Al Jota Vale Nos quedamos sin comida Todo el rato Eso es lo peor De este escenario Una búsqueda De comida constante Investiga herejía A Rihanna Pero ¿Cómo es esto? ¿Qué nos da Investigar herejía? La broma De que hemos Investigado herejía Con los Con esta peña Porque se muere La peña O sea Y necesitamos Convertir a la gente Y que Nos da Nos da algo O no O no nos da Absolutamente Nada Porque puede ser Que no nos dé Absolutamente nada Yo creo que no No tengo ni idea Vale Opiniones del Chat del escenario Ahora que estamos ya Parece que tocando Final O eso A sensación Vale Guarda partida Y averígualo Quizás convertir edificios No Eso Eso ya lo hemos sacado Más unos llegaron A la Galia Realmente Con lo de los unos En principio Sin problema Vamos a convertir Los Los muelles Con los muelles Vamos a poder sacar Un montón de barcos Los vándalos Aprenden rápido Y ahora pueden Hacerse a la mar Nada impedirá Que los vándalos Lleguen Y saquen Roma Nada Ahora claro Con los puertos Vamos a poder saquear Roma Amigos Que nos vamos Que nos vamos Para Roma Que nos vamos Para Roma Gente Ah Y pesqueros Ah Y podemos sacar Pesqueros Ah Que gozada Y ahora Pesqueros Esa es muy buena Tío La de poder sacar Pesqueros Ahora es Cojonudísima Cojonudísima Para con una partida En hardcore De Kingdom Con Deliverance Pero bueno No me líes No me líes Así Shoshan El Kingdom Con me encanta Pero estoy esperando El segunda parte Tío Ahora con los pesqueros Pues Pues lo que queráis La verdad Voy a esperar A sacar Imperial Para tener Los dromones Y además Se pueden construir Más puertos Que bueno Vale ¿Y dónde quedaron Los unos? Pues por aquí Están haciendo Las suyas Se han quedado Aquí en fila Todos en plan Y poco más Poco más Sapalowski Buenas noches Ya salió el DLC Sí lo estamos jugando Este primer escenario Es el de Genserico Lo tenemos bastante avanzadito Es un escenario Enorme Rockins Muchas gracias Por ese follow Titán Se agradece muchísimo Tío Gracias por estar ahí Voy a llevar Aldeanos Al tema madera Total Teniendo Pesqueros Por aquí podemos saquear más Pero yo creo que ahora Lo que nos interesa Es guardar recursos Y guardar tropas Para establecernos Por un lado En Cartago Y por otro lado Saquear Roma Sabéis Pero son campañas De una sola misión No es campaña Son escenarios Vale Que no es lo mismo Que Que campañas De una sola misión O sea Es un escenario Pero son larguísimos Tío Son muy largos Llevamos con este Con un escenario Desde el principio Del directo Muy bestia Tío Muy bestia Es larguísimo Y además Lo estoy jugando De una manera Pero esto tiene Mucha rejugabilidad Es una pasada O sea Son escenarios Pero Podrían ser Perfectamente Campañas Tío No sé si me explico O sea Dura como una campaña Casi Te recuerdo Hacer transportes Para saquear Roma Hombre De momento Voy a atacar A muerte Con los Con los dromones En cuanto pueda sacarlos Todavía no puedo sacar Imperial Ah claro Con esa cara Imperial Si necesitaré Un castillo O universidades O así Hay que convertir Más edificios Va a haber que Convertir más Ah bueno Igual con el taller De maquinaria Ya puedo pasar Igual con el taller De maquinaria Ya podemos pasar Ya deberíamos poder Si 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 Disculpenme Lleváis toda la razón Llevan ustedes Toda la razón Vale Vamos a pura madera Ahora que tenemos Los pesqueros ¡Ey! 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 Imagina que se te destruyen Los muelles En cuanto empaques El TC Esa es otra De hecho creo que por eso Te dejan sacar más Más muelles Quiero decir ¿Cómo se llama el DLC? Dice Marcel Eh... Victors and Vanquished Victoriosos y vencidos Victoriosos y vencidos La verdad es que Me ha gustado bastante El escenario Me ha parecido Muy muy bueno Muy chulo La narración Todo Me ha parecido guay Un poco Tiene un poquito De lo que es De cómo se hace En H4 ¿No? ¿No os parece? Tiene un poquito De eso De momento Que nota le pones A ver Este primer escenario Me ha gustado Este primero Me ha gustado Yo a este le pondría Un 8 Al escenario Me ha gustado bastante Parece muy chulo Parece bastante Bastante chulo Gente Chingón La verdad Puedes investigar La infantería Daña Unidades Adyacentes Que chetada Que chetada Y que Drusinia Dice el jodido Drusinia Gente Drusinia Es la de los eslavos Es la habilidad De los eslavos Cuidado con las reservas De oro Bien traído Voy a tener que sacar Esto y esto Es la realidad Y si hay que saquear Pues se saquea No quedará otra De todas maneras Ahora vamos a saltar A los romanos Un poquito más por aquí A ver si hay más pesca Por aquí No tengo que acercarme Tanto a la costa Dromo Crea barcos mercantes Para comerciar ¿Con quién? Si no hay más puertos ¿Con los romanos? Hay misiones De los cuatro continentes Yo diría que sí Sí Que yo sepa Sí Vale Más madera Lo de no tener Campamento maderero También te limita En plan La cantidad de De madera Que recogen los aldeanos Y como no puede sacar Campamentos madereros Es un dolor Buah Para la peña del multi Que juegue esto Sin campamentos madereros Van a llorar Con eso Uff Qué mal lo van a pasar Tío Hola palana Vándalos Sí señor Vándalos Vamos a reventar Vamos a reventar Vamos a reventar Hoy Quedan Quedan tres cuartas ¿Sabéis? Da bastante libertad Sí Más de la que Solemos tener Que tenés Comedia ¿Cuántas horas? ¿Cuántos escenarios hay? 19 Entiendo que habrá algunos más largos Y otros más cortos Lo que no puedo hacer Son trampas para peces Me acabo de fijar Eso es una pena Muy grande No se pueden hacer Trampas para peces Echa la ley Echa la trampa ¿Qué dice Mioda? ¿Cómo estamos? Mi profe historiador favorito ¿Cuántos DLC le sacan este juego? Los que quieran Ya 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 Vale Buena desembarcadinha Tanserico está a punto de morir A ver En cuanto le baja la vida a la mitad Te dice Está a punto de morir Elige M Terico subrió De nivel de habilidad De nuevo Tiene 300 de vida Algún de rico Ahí es donde lo ven No Tía, qué cabrón es Vale Se van a pescar a Narnia Real, que se fueron a pescar a Narnia No sé muy bien por qué Pero la guía La guía de Leitz en su Prime De la guía de Leitz en su Prime Vale ¿Nerfearon un poco los Dromones o soy yo? ¿Eh? ¿Eh? Están un pelín nerfeados los Dromones Sí, ¿no? Qué linda nerfeo Se avista Cartago La última patria de los vándalos Asentarse allí Pondrá fin a la migración Vale, si te asientas Pones fin a la migración Y por lo tanto Paras el Tiempo Y a lo mejor Incluso termina el escenario ¿No? Vienen más unos Más unos, ¿eh? Vamos a ramplar con esto Para ganar algo de oro Cada vez son más unos Sí, están atacando a los romanos Mayormente Me he venido dando cuenta Que atacan a los romanos Podemos mover el centro urbano Si queréis Al norte de África Ya, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué es eso? Lo movemos Creo que para librarnos De los unos Va a ser lo mejor Hola, Tigger ¿Qué escenario estás jugando, Genserico? Ya se ha quedado Masilia Acabo de reiniciar La banda sonora del juego Fijaos lo que os digo De lo largo que es el escenario A ver, vienen los unos Aquí a pegarse con los romanos A tope Una vez en África En teoría se desbloquearán Todos los edificios ¿Ah, sí? Si termina la migración Se supone Sí, ¿no? O sea, si te asientas Encartado Se entiende que Si terminas la migración Efectivamente Te has asentado Que ya Chao, ¿no? El mar sigue siendo Un lago romano Y sus flotas Bloquean el camino A Roma Los vándalos Pueden construir Barcos de guerra Para luchar en el mar O colonizar Sicilia Y ascender por tierra Por la península italiana Voy a intentar Voy a intentar Atacar por mar Joder con los pesqueros La madre que los parió Venga, vamos para allá Los dromones Lo malo que tienen Es que te hacen daño Fuego a mí Y comienzas Se vale darle Vamos a mover a la peña Y a volver a montar Campamento Están nerfeaditos Los dromones He tenido Un episodio De nerfebus Los puertos No se van Por cierto Aunque tires El centro urbano Los puertos No se van Vamos con Roma Vamos ¿Cuántos recuerdos? Hola Jöetel ¿Cómo estamos? Ya jugasteis este escenario Algunos de vosotros Cuando estaba En la workshop Pero ahora Bueno Le han añadido doblaje Y demás Y entiendo que Más allá de eso Habrán hecho algunos cambios Vale Aquí están las cositas De Roma Para saquearlas No se puede entrar Hasta la cocina Con los barcos Hay que decirlo No se puede Un señor de la guerra Llamado Atila Ha matado a su hermano Y se ha puesto Al mando De los clanes Es cuestión de tiempo Que traicione a Roma Y a cualquiera Que se interponga En su camino Ah pues que bien Gente ¿Os suena ese tal Atila? Parece majo Parece buen tipo Parece buen tipo Se viene El compa Creo que nos conviene Atacar a los romanos Aquí para sacarlo Yes A mi me suena Algunos Han hablado Algo de él Y tal Un tipo Majo Deberías hacer Granjas de pescados No hay en el escenario No hay Gran tipo Mejor persona Se le ve además Tolerante Un tipo Poco violento Poco conflictivo En general Diría yo Bonachón Incluso ¿No? Se podría hablar De De una Atila Incluso Bonachón Buen tipo Atila Atila En general Hacía rasgos generales Gran cristiano Obediente al papa Va con retranca Esa Coño Camellos Finalmente Portollano Portollano Mueve el culo Gunderico Hola Queisito Buenas noches Tío Cuatro Toto Poco Poco Pel Se Poco Poco ¿En qué estamos? Nuevo DLC de Age of Empires 2 Victoriosos y vencidos Estamos jugando el primer escenario Que es con el amigo Hansariko y los vándalos Estamos jugándolos de manera cronológica Estos son mauros Si traemos el centro bueno aquí, claro, hay un montón de recursos Creo que nos interesa hacer lo de Roma Antes de De hacer nada en África Creo que nos interesa lo de Roma ¿No? Mal traducido Ya I know I know, I know Vale Necesitamos full de buscarles Para eso hay que seguir asaltando ciudades Por aquí hay más ¿Qué os iba a decir? En Roma tenemos algunas tropas Y entiendo que nos van a dar bastante cañita Además lo de no poder entrar con los barcos Me mosquea, no me gusta Es una pena Porque molaría poder entrar a dar cera con ellos Pero me temo que no va a poder ser Mata a todos los romanos de África Si asentamos el culo en Cartago ¿Se terminará el escenario? No creo Porque es objetivo principal saquear Roma Así que no creo Dan oro, eh Las tiendas de estos menes del norte de África Dan oro, eh Vamos a avanzar hacia Cartago entonces Se podrá poner el TC allí Y al poner el TC puede ser que ya nos desbloquee todo Y dejemos de ser nómadas Eso está muy bien Poner ahí nuestras granjitas Nuestras cosas Eso sería goz Vamos a arrasar aquí de todas maneras todo Ahí va Cesarea Hostia, la que hay ahí montada, ¿no? Hay un castillo Necesitamos los dromones Hay un castillo Necesitamos los dromones, tío Vale Hay que arrasar con todo El nombre vándalo hay que ganárselo Real de sombreros o sonagros Unos cabrones, tío Unos cabrones Unos cabrones Mañana 10 de la noche Era peninsular, amigos Por cierto, brunete, eh Mañana vuelve El mejor caballero de Bragantia Llevamos un par de días Sin verle la carita Y aquí lo echa de menos la gente Enseguida Y a ver si sale prontito El nuevo El mod de Japón Del banderolas Que le daremos una caña también monstruosa, eh Pues mira Esto para comerciar Estaría de lujo La verdad Mantenerlo con vida El puerto Tres horas Y no se termina el escenario Voy a ver si soy capaz De terminarlo, tío Necesito terminarlo Se cumplió el sueño húmedo De los atacos del canal Sí En parte sí Es larguísimo el escenario Los humanos y los godos Tiemblan ante el sonido De los cascos De los caballos De los unos Atila Ha llegado Ah Efectivamente Los unos Vienen con muy mala idea Efectivamente Los unos Vienen con muy mala idea Amigos Qué bueno que cruzaste el mar La verdad que sí, ¿verdad? Creo que nunca he tenido una idea Mejor con The Leeds ¿A quién le vas a dar la mano En los campos catalanes? Jejeje Uy, campos catalanes Vamos a romper las puertas Con los dromones Ya que estamos por aquí Y voy a ver Qué puedo asediar aquí Encartado Con los barcos ¿Vale? Vamos a ver Por dónde podemos entrar Vale Se merendaron la madera Tampoco es que el norte de África Tenga unas cantidades madereras Monstruosas Vale Vamos a asaltar esto Como unos energúmenos Yo voy a pillar Todos estos huscarles Y meterlos en Roma La verdad Más que nada Porque nos lo pide El escenario Entonces, sinceramente Me voy a llevar Los 60 huscarles Que se peguen Y luego ya llevamos Otra turba para allá ¡Eh! Más compis Hostia, me tiene Me tiene agotado el escenario Es larguísimo Este escenario, tío Hostia, qué largo es Se me está haciendo largo Tío, al final ya Es que es muy grande el mapa Está muy guapo Hiper completo Pero mi madre Pero mi madre ¿No os parece? ¿No os parece? Sino una pena tirar la carta de reiniciar el mapa Me voy a la cama Y mañana nos vemos con Bruno ¿Hacéis eso? ¿Hacéis eso? ¿Hacéis eso? Mañana me voy a la cama Y mañana nos vemos con Bruno Vale Así los 15 pavos Los edificios del DLC Los edificios no me deja derribarlos Claro, porque debe ser que me los tengo que quedar O la idea es que te los quedes Puede ser, ¿verdad? Puede y debe ser Nos hemos reventado Todo el oro Con la moribinia esta Estoy ya descentrado, tío Tres horas de escenario Estoy ya descentrado Aquí me ha salido mucha gente del directo O sea Es muy largo, tío Vale Quiero sacar más tropas, tío Pero... Voy a tener que sacar lanceros Guarda y déjalo por hoy, profe Es que me gustaría terminarlo, tío Pero... Se me está haciendo eterno El escenario este de Genserico, tío El final Tiene pinta que lo de Roma Nos va a llevar un ratito, eh Tiene pinta que van a ser escenarios Un poco eternizados, eh ¿No os parece que van a ser...? Me da la sensación Porque si el de Genserico Es así de largo ¿Cómo no va a ser el de Ragnar? ¿Sabéis? No, hermano Tenía que haber guardado y haberos hecho caso Temujin no es tan largo ni de lejos Mira, he perdido ahí un montón de buscarlo este Estoy atontado Me voy a marchar Me voy a marchar Porque se está... Se nos va a alargar más ¡Hostia! Vaya palo Estoy de acuerdo en que... Ojito, ¿no? Ojito ¿No? Sí que es verdad que podría haber ido Por otro lado O un poquito mejor al menos el tema Vamos a seguir saqueando por aquí Una vez pongamos el centro urbano aquí Creo que ya tenemos economía completa Así que bueno No me parece mala jugada del todo Pero sigo pensando Sigo pensando Amigos Que el precio es un poquito alto por el DLC Creo que... Creo que si lo pilláis de rebajo O sea Este DLC por 8, 10, 11 euros 10 euros como mucho, yo diría ¿Sabéis? Creo que bien Creo que más de ese dinero Regular Regular Bajo mi punto de vista No sé qué opinan los jóvenes No sé qué opinan los menes Pero parece mucha pasta ¡Hostia, lonagraco! Menos mal que está por aquí Gunderico La máquina de matar onagros ¿Qué escenario es este? Genserico Genserico y su borrico, amigos Vale 15 euros por aquí Aquí está a 5,90 euros Mira, ese es un precio muy bueno Ese es un precio buenísimo En este DLC no hay campaña Bueno, pero cada escenario Cada escenario es de largo como una campaña Este escenario llevamos con él Casi 4 horas, diría yo ¿Sabéis? Por cierto, amigos Compartan el directo por redes sociales Que hoy se viene fresquito Vamos a terminar con Genserico Y luego nos vamos para Britania El de Britania está duro, ¿no? Decía Dani hoy por el Discord Que estaba difícil Yo como dije Si sirviese para hacer más DLC Y mejorar el juego 12 euros me parece bien Es una opinión respetable Maese Respetable Maese Vale, buena piquerada aquí Para matar romanos Traigan más Traigan más buscarles Y traigan más guerrilleros 15 euros de normal es excesivo Quizás sí 12 pavos a mí me parece bien 12 pavos Bueno, yo creo que está en el límite Para mí 12 euros es el límite Sinceramente El problema es el precio Pero si se empieza a contratar a modders En el equipo de desarrollo Es ganar De cara al futuro Sí O sea que con el siguiente escenario Vamos a sufrir Yes Hola Curier Buenas noches Sí que es verdad que el curro Gordo Ya estaba hecho Con estos escenarios El trabajo fuerte Estaba ya hecho La base estaba ahí Pero Pero bueno Igualmente yo creo que Que son bien Que son un buen agregado al juego De manera oficial ¿Sabes? Pero Que no vendría mal Un pelín más baratín También estoy de acuerdo O sea El precio me parece el gran problema El DLC ¿Sabéis? Me parece el gran problema Oye La cámara aquí está bien Sí, ¿no? Yes ¿Queréis que la hagamos Un pelín más pequeñita? Para el H Un poquito así Un poquito así Mejor Más pequeñita o más grande Gente, ¿cómo os gusta? Más pequeñita o más grande ¿Cómo les gusta? ¿Cómo la disfrutan? ¿De qué hablamos? De la cámara Ay, ¿cómo vas con la nueva campaña? Hola Manolox Pues mira Estamos aquí con Gensericu y su borrico Escenario largo Pero que tiene pinta Que vamos a acabar En un ratito En Argentina 15 pesos No son nada No sé No sé cuánto equivale 15 euros En En pesos En Argentina No lo sé Al lado del mapa Te queda mejor No sé Yo metería ese beso rostro A la izquierda Del mini mapa Kappa Pride ¿Aquí? ¿Seguro? Lo veo raro, tío Yo lo veo raro, tío ¿No? Yo lo veo rarito, tío Útil pero no fancy Queda medio raro, ¿no? Queda muy raro, ¿no? Queda muy raro Muy raro Uy, 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 uy Es como No sé Es raro, tío Se ve raro Se ve raro Bueno, vamos allá Me voy a comer a estos romanos Ahí está Nada, puro guerrillero Vamos allá Google dice que 15 pavos son 13.893 pesos argentinos Pues ahí lo tiene Google en eso no suele mentir Vale, vamos a arrasar de momento toda esta zona del tema romano Hay que poner el campamento aquí Si ponemos el campamento aquí ya nos dan economía normal Podemos sacar un montón de granjas, comercio y lo que queramos Y desde ahí yo creo que asaltamos Roma Vale Por el norte no hay murallita Creo que la arrasamos con los dromones, ¿verdad? Con los barcos Hola Demon, buenas noches Creo que la arrasamos con los barcos Hostia, he visto en la figura del legionario Os juro que pensaba que era un cañón Y he dicho ¿Cómo va a haber un cañón de asedio en el siglo V? Pero bueno, es el H, así que Torres de lanzallamas y tal Sabéis Puede ser cualquier cosa, amigos Ya llegaste a media de 75 Eh, sí Sí, estamos ya Ahora mismo el canal tiene Tiene Hoy estamos por aquí 60 Ahora de momento Llevamos 20 minutitos Luego seguramente venga más gente Os digo la media general actual del canal 78 en el último mes No hay calidad No hay calidad Hoy tampoco Vete a la mierda Twitch O sea, vete a la mierda En serio Fuck off O sea Me parece horrible que no haya calidades, tío Más habiendo pedido el otro día al partner, tío Es que literal el otro día lo pedí Me parece feísimo, tío Es como Es como Sí, sí Tienes que llegar a los números Venga, te apoyamos Te apoyamos quitándote las calidades Te lo dieron, no No porque Porque quieren ver los mismos números Un menos O uno o dos meses más ¿Vale? ¿Sabéis? Con Seto esto no pasaba ¿Quién será ese Seto? Que solía hacer las cosas tan bien Uno o dos meses más Suele pasar, eh Eso de que no No te lo No te lo den, eh No es raro No es raro No es raro Que Twitch te diga Tranquilo ¿Sabes? De hecho es lo más habitual Lo comentamos el día que Lo comentamos el día que Que lo pedí el partner Creo que lo comentó Curier De hecho por el chat Y efectivamente es así Lo que me llamó la atención Es que me contestaron al día Literalmente Mandé el partner No sé qué Fue el lunes pasado por la tarde O el martes pasado por la tarde Y me contestaron al día siguiente Una cosa Eficiente Según Twitch Tracker Tienes un crecimiento exponencial Así que calma bebé Que pronto te vas a comer Ahí va ¿Qué dice Twitch Tracker? Ahora Twitch Tracker Seguro que dice Que dentro de nada Somos Literalmente Más famosos Que el bananero ¿Sabes? Twitch Tracker Dice que dentro de nada Somos Bueno Terminator Esos barcos pesqueros Yéndose a pescar A tomar Por lo culo Oye Ahora entiendo Que si tenemos estos puertos Ten cuidado al hablar De torres lanzallamas Y neki Que coge Ya se ha pasado La más difícil De Injin En difícil Pate lo pasas tú ¿Quién es Cuba? Y qué es Injin Y qué es difícil Y qué es una torre lanzallamas Gracias por las felicitaciones Joaquín Hemos llegado hoy A 25.000 suscriptores En el canal de YouTube Una locura amigos Muy agradecido Ay madre Hemos ganado en el último mes Como 6.000 o 7.000 suscriptores No estoy de broma A este paso participas en la velada del año 5 Preferiría que no me pegaran La verdad No te voy a engañar Después de una larga travesía Los vándalos ponen fin A su migración en Cartago Nuevos edificios habilitados Se vinieron los edificios Amigos Se vinieron los edificios Amigos Descubrieron La agricultura Los vándalos Descubrieron Poner un campamento maderero Ahora puedo tener barcos mercantes Lo voy a poner con este puerto Si no paras de atacar y ganas No te pegan Claro Gente ¿Con quién me gustaría verme peleando? En la velada Los vándalos se han desvandalizado Finalmente gente Los vándalos Se desvandalizaron Ya no son banda armada amigos Ya no son banda armada Contra Magni a pecho descubierto De manera realista ahora Con alguien del mundillo Del streaming Y de YouTube y tal Lo que debería poner es un castillo Que no he puesto ninguno Gente Esta es la primera misión Que jugamos en el Age Que no pongo ningún castillo Ya va siendo hora Contra Jägger No El Jägger me hunde el cráneo ¿Qué dices? Gente El Jägger me hunde el cráneo No hombre no Contra Tato Tato es grande Toca broma Contra Mauna Tienes que partirle la madre A Mayorcette Popchamp No Tampoco se puede Porque Mayorcette Mide dos metros Tío Yo mido uno setenta y siete No estamos en la misma categoría El otro día Me dejaron un comentario Al respecto De lo que decís Por ahí de Mayorcette El Chokas Es verdad El Chokas y yo Tenemos más o menos Misma altura ¿No? El otro día Me dejaron El comentario Siguiente No sé si se lee Lo leo Eres como Mayorcette Si fuera agradable XDD Criminal Me pareció Criminal Criminal Me pareció Absolutamente Criminal Ay madre Ay no Sigo sin poder Poder poner murallas A eso no llegan A poner murallas Ya no llegan ¿Cuándo es tu cumpleaños Arturo El 16 de febrero Te dijo agradable Soy agradable Ser Arthur Antiguo Lord Seto Me dice rebelio Vengo viendo sus cibridos En lugar de Youtube Soy Benjamín Conte Por esos lares Y estuve intentando Entender eso del disco Y esas movidas Pero la mayoría De las veces Estoy trabajando En horario de streaming Así que hoy paso A decirle Que te deseo lo mejor Crezcas mucho Y que Dios te bendiga Mucho Espero con ansias Que llegue el mod De Asia En el Mountain Blade 2 Para poder ver la leyenda El poderoso samurai cristiano Ser Arthur el noble Muchas gracias rebelio Muchas gracias Un abrazo fuerte Titán Por aquí Más compas Mauros Es verdad El Godo no tiene murallas Es cierto El Godo no tiene murallas Lleváis toda la razón El Godo no No tiene murallas Hostia 41 trabajadores En comida ¿Sabes? Yo creo que podemos Sacar algunos Vale Yo creo que En cuanto soltemos Un poco más De tropas Y tal Podemos Podemos bajarnos A los romanos O sea No creo que necesitemos Mucho más Necesitamos Más que aquí Tío Voy a ser inteligente ¿Vale? Por una vez Prometo No hacerlo muy a menudo Esto Pero Voy a ser inteligente Por una vez Me voy a llevar Una aldeana La vamos a poner Aquí en la playa Y voy a sacar Hay barquitos Aquí todavía Vale Pues necesitamos Barcos Y voy a sacar Allí Las movidas Son como Son como Esparta Las murallas Son para cobardes Real eh Los espartanos No tenían murallas Denme una unidad De anarquía Bebé Estos no tienen anarquía Tienen movilización Los cuarteles funcionan Un 100% más rápido Básicamente Cocaína Voy a vender comida Me mola mucho Que han llegado Los barcos Plan de war ¿Qué me decís por ahí Amigos? Mayor Cete Contra Arturo Vilaik ¿Qué coño es eso? Gente Si me meten En el ring A pegarme Con Mayor Cete Voy a cabo ya 619 Gente Definitivamente Representando A Latinoamérica Corre secretaria Corre Hola Eddy Buenas noches Voy a poner aquí 200 cuarteles Me molaría mucho Sacar Movilización Creo que es necesario No tengo ninguna mejora De campamento maderero No tengo literalmente Ninguna mejora De campamento maderero Literalmente ninguna ¿Los mauros son los unos? No, no, no Los mauros Son los pueblos del norte De África Amigos Son bereberes Bueno Pre-bereberes Vamos a decirlo así ¿Qué tal, Seki? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Los unos son los naranjas Los que se llaman enemigos Están por aquí Danzando A Roma No sé si pueden llegar Creo que a Roma No pueden llegar Spoiler 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 En la campaña de Attila De este tema Vale Vamos a limpiar esto Con los barcos Y ahora después Llevamos a estos panas Con un par de barcos Ahí está ¿Qué civilización eres? Godos Estamos jugando con Godos Hola Usman Buenas noches Sí, 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 sí Es muy larga La campaña esta de Genserico O sea El escenario Es largo Tiene pinta de que todos son largos Según comentó Dani Por ahí Todos son bastante largos Así que bueno Bien Por una parte bien Por una parte bien Madre Verás ahora Mira, 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 mira como empiezan a salir Mira como empiezan a salir esos, esos suscarles ¿Has visto las reviews en la página de Steam? No No he visto nada, gente Es verdad que los Godos eran de Crimea Es verdad que se ha Se ha hablado mucho del origen de los Godos Hostia, esto es nuevo Que los barcos se acercan ¿Habéis visto que se acercan automáticamente cuando están Cuando el otro está lleno O cuando se va a quedar lleno y no caben todos Se acerca otro barco Eso es nuevo, eh Vale Una unidad de trabuco No hace falta Con los suscarles no hace falta ¿Qué civilización eres? Estamos jugando con los Con los Godos ¿La mejor civi? No sé Cada uno al final tiene un estilo de jugar, ¿no? Los Godos son muy buena civilización, eh Para empezar a jugar al Age Es una de las mejores, eh Los Godos Claro, por aquí les podemos seguir asaltando Territorio a los romanos Aunque realmente el objetivo es asaltar Roma, eh Se sabe genéticamente que los Godos no son de Crimea sino de Escandinavia Pero es cierto que hoy hay una comunidad de Godos Teniente de Godos en Crimea, ¿ves? Ha habido mucho... Sabía yo que había habido ahí un tema con eso Sabía yo que había algo Diablos De ejército Voy a entrar a lo bruto ¿Sabéis lo que os digo? A lo bruto O sea, me la pela Total, van a salir a buscarles aquí de los cuarteles como si fuesen gratis O sea, tiene una región Godland, ¿no? Gracias por pasarte, Shoshan ¿Qué tal todo? Modo Zerg Sí, los Godos son un poco los Zerg del Age Lo único que necesitamos es suficiente oro como para sacarlos Con sus carnes, o sea que O sea, salen en automático, quiero decir Completamente idos Madre, esos son agros, ¿cómo se están poniendo ahí? ¿Es tan difícil será guay? Seguro que sí Seguro que sí ¡Hola, Jaga! ¿Cómo estamos? Señor Nagro se ha metido como en el sitio más difícil de todo el escenario Ah, mataron a Genserico, ¿ah no? Pega como un respawn ahí Hostia, la ciudad de Roma es... La mierda, ¿no? Van a matar a Genserico No se sabe ni cómo ha escapado con vida ese hombre Tiene suficiente orito para herejía ¿Para herejía? ¿Para qué queremos herejía? ¿Nos da algo? Si investigamos herejía nos... Hay un objetivo Pero no sé si nos va a dar algo Necesitamos las mejoras de todo ¿Qué me decís por ahí? ¡Hombre, Pizarro! Buenas noches, ¿cómo estamos? Buscarle de élite y herrería De herrería estamos bien Buscarle de élite te doy la razón, querido Y las mejoras de economía, tío Que como no te deja sacar el solo árbol del escenario Ahora vamos parcos Pero bueno, hemos limpiado bastante ya de Roma Entiendo que la idea es tirar los monumentos, ¿no? El arco de Constantino y el Coliseo, ¿no? Y este castillo Vaya hostias, pegan Bunderico, 14-14 Y Genserico, 12-13 Pero mira qué pelaco tiene Genserico Increíble Increíble Cómo vive Genserico, ¿eh? Vamos a decirle a los barcos que sigan partiendo cabezas Hay 504 reseñas del DLC en Steam Según Steam mayormente negativo Se sumó que eso es más de un 75% Muy negativo el tema A ver También la gente se toma las cosas un poco a la tremenda Yo creo Las, no sé O sea, el DLC no es No es malo a muerte ¿Sabes? Sí que es verdad Que eran escenarios gratuitos antes De la comunidad Muchos de ellos Y que ahí sí que es verdad Que hay un tema Hay muchos bugs, ¿o qué? Genserico es Estepana Hostia ¿Es verdad? El Genserico es Aref Hijo de Hama Gente, he visto He visto He visto Esas películas Más veces De las que me gustaría Reconocer Yo lo encontré caro Para lo que es un DLC Sí, yo creo que Ese es mi mayor problema Con este DLC Yo le habría puesto 10 pavos 10 euritos 8 o 10 euritos No más No más, ¿eh? ¿Ah, sí? Ese chaval en realidad es el hijo de Vico Mortensen ¿En serio? No sabía Es Lethal Crisis El putísimo Genserico Es Lethal Crisis Es verdad Hola, George Buenas noches Buenas noches Estamos todavía aquí Con Genserico Y su borrico Voy a meter Uscarles de élite Nada podrá detenernos Y voy a sacar herejía Para quedarme a gusto A ver qué pasa Derrota a los Mauros Si queréis Reventamos a los Mauros Para rematar ¿Qué tal el Multiplayer Del H4? Que comentéis por ahí Y tal Claro Ese es el tema Que es muy caro Para lo que da En DLC Eso es verdad Ahí Yo ahí a tope Con eso Es caro Precio más razonable Crea algo de asedio A ver, en verdad Los suscarles Van a hacer el trabajo Lo que pasa es que Tienen que ser suficientes Suscarles Gente, déjenme hacerlo A lo A lo Déjenme hacerlo A los Zerg Bastantes trabucos Vais a tener En el resto de escenarios Déjenme hacerlo A los Zerg Por una vez Trabucos vendrán Trabucos vendrán The welcome The welcome Nuevo vídeo De Lethal Crisis Me infiltro en Roma Y pasa esto No os vais a creer La situación En la que está Roma En estos días Ah, ya Es verdad Que con el puente Este está un poco Bugueado Fijaos El pathfinding Y tal Mira la vuelta Que dan aquí Completamente Absurda Suscarles Completamente Alejados De la realidad Que se acaban De bajar Un castillo Espadazos Y dos Completamente De la cabeza Tío Vale Bueno, venga Joaquín Nos vemos luego No cuidarse La cosa es que Te están clavando 15 pavos Por un doblaje Para rematar No puedes jugar Ya los mapas Que en su momento Fueron creados Por la comunidad Porque ningún Mother Hace contenido De contención De lucro Casi ninguno Si no pagas El doblaje Así que Te están forzando A pagar el doblaje Si quieres jugar O rejugar Los mapas True Estoy de acuerdo Con la movida La verdad Yo estoy de acuerdo Con la movida Coño Han sacado barquitos Además Está mal logrado El doblaje No cuadra en tiempo Con las diapositivas Cierto Lo vimos el otro día Lo vimos el otro día No cuadra el doblaje Está mal Mal temporizado Se actualiza hace poco Ahora anda mejor Hola Chris Buenas noches Ya es que Les altraisis A veces Decían por ahí El tema Les altraisis Matan y saquean En la antigua Ciudad de Roma Dejando así Su huella En la historia ¿Y ahora? Has comenzado Una partida libre Cuando termines Proclama la victoria En el centro Una tecnología especial Para finalizar el escenario Declarar victoria ¡Ey! ¡No! 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 Muchas gracias Ignacio El peor momento posible Pero muchas gracias Agradecido Gente La pongo La destrucción Y el terror Que los vándalos Sembraron en Roma Los convertirían En leyenda Siglos más tarde Los ecos De esta devastación Los convertirían En sinónimo De actos De destrucción Infundados Pero A pesar de su reputación Los vándalos Fundaron Un reino Imponente En el norte De África Y pasaron De guerreros Germánicos Migrantes A hábiles Marineros En las provincias Más prósperas De Roma Pero la gran riqueza Del reino vándalo Lo puso En la mira Del emperador Justiniano Y su reconquista De Roma Tras más de un siglo Gobernando El norte De África Los vándalos Fueron derrotados Finalmente Por el general Belisario En el año 534 Tras su derrota Algunos vándalos Sirvieron como soldados De caballería En el ejército Romano oriental Otros huyeron Al norte De Argelia Donde se juntaron Con la población Breber local El pueblo Que había realizado Una asombrosa migración De Germania A Galia Hispania Y luego África Por fin había terminado Su viaje Desapareció En la niebla De la historia A ver El doblaje está bien Pero dale más timing Dale Dale Timing Chat Lesario Real Como nos pasan Por la puta cara Que no hay una campaña De Belisario Muchas gracias Ignacio Por esa fantástica suscripción Llevan nueve meses Es una La noticia La ver Algo De la helemaal Lo 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 Gracias por ver el video.